Yo amo a mi pueblo, mi pueblo es donde están mis raíces, en mi pueblo están mi familia y amigos, para mí lo más importante es mi pueblo, la nueva tarjeta telefónica que me da más minutos para mantenerme cerca de lo que más extraño. Llama con la tarjeta Mi Pueblo, la mejor conexión con lo que más extrañas. Mi Pueblo, orgullosamente latina. Gracias.